¡Suscríbete al canal! Nuevamente las puertas de NFC, este club de amigos que hemos dado a llamar de esta manera Y que bueno, nos permite todas las noches poder hablar con ustedes, recordar cosas de tiempos mejores, de tiempos pasados y de los que van a venir Antes que nada, bueno, agradecer a todos la audiencia de estos primeros programas, este es nuestro cuarto programa Y la verdad que los tres anteriores han tenido una muy buena repercusión en la audiencia Pero también en lo que ha sido la demostración de cariño y de efecto y de lo que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales Para ello, les reitero, las redes sociales para comunicarse con nosotros Nos pueden mandar un mail a bocajuu, bocajuu, arroba gmail.com O gmail, como quieran llamarles Pueden seguirnos a través de Twitter, a través de arroba boquenseui ¿No? Boquenseui, arroba boquenseui O nos pueden mandar mensajes por WhatsApp Que a partir de las próximas semanas estaremos colgando los mensajes que ustedes nos mandan A través del 094-787-024 094-787-024 Y así se comunican con nosotros y hacemos esto un poco más interactivo Si bien nosotros siempre les propusimos hasta ahora reflexiones Temas importantes, candentes Hemos hablado de nuestras situaciones personales Como nos tocó la semana hablar de la liga universitaria Hemos hablado de jugar de fútbol Hemos hablado de la manipulación Hemos hablado de tantas cosas Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy especial Hoy vamos a recordar que fuimos pioneros en algo En algo que de repente para todo el mundo pasa por desapercibido Pero bueno, nosotros fuimos los pioneros Y tenemos que contarles la historia verdadera a todos los que nos están escuchando Y este programa lo que se caracteriza Es por ser un gran archivo de la memoria Por tener anécdotas Por contarles a ustedes un paisaje Relatarles el paisaje de lo que hemos vivido De la historia rica que tenemos No sea solamente futbolística Sino también como institución Algún día alguien nos dijo que nosotros no teníamos identidad Porque veníamos de un club Similar a Boca Juniors Y yo podría decir Entonces que todos los que se llamen Nacional O todos los que se llamen Peñarol O todos los que se llamen Atlético Tanto No tendrían identidad No tiene nada que ver el nombre El nombre es boquense Y en el próximo capítulo le vamos a explicar el origen del nombre Y una cantidad de cosas más Pero la identidad viene por cosas que hemos hecho Y es creo lo más importante Las cosas que nos han quedado en el tiempo guardadas En archivos De la caja negra de nuestra memoria Hay cosas que las debemos recordar Y debemos sentirnos muy orgullosos Por eso está este programa Para hacerles recordar cosas Para poder proyectar cosas No solamente viviremos del recuerdo Pero si instalaremos en la caja de cada uno de ustedes En esa caja negra que yo digo que tenemos de la memoria Todo lo que ha pasado por la institución Lo que pasa Y nuestra propia identidad Radio Boquense fue creado para eso No solamente para pasar resultados No solamente para hacer entrevistas que tengan que ver con el fútbol Sino también para poder pensar Razonar Sentir Emocionarnos juntos Con cosas que fueron Son y serán nuestras En el año 2009 Nosotros creamos Por primera vez Un programa de radio partidario En lo que se llamaba Deportes FM Una radio de aire 100.9 Al mando de Lo que sería La acción nacional de fútbol Amateur Anfa Porque cabe recordarles Que en aquella época Habían solamente 3 o 4 lías Funcionando en Montevideo Y Anfa era una de las más importantes Tenía su medio de comunicación partidario Y bueno Nosotros teníamos por primera vez El primer club de fútbol amateur 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 No estamos hablando ni de equipos de la A Ni de la B Que sobre todo equipos de la A Tenían como nacional Peñarol Defensor Danubio Estamos hablando de un equipo chico Un equipo nuevo Un equipo que realmente recién comenzaba Tenía en el año 2009 Su primer programa Los primeros programas fueron Programas de 15 minutos 13 minutos 12 minutos Que se llamaban El gran show de Atlético Boquense Donde se les transmitía a las personas Un poco más de Los resultados Iniciativas Rifas Pero después se nos ocurrió Hacer un programa Fuerte Y un programa fuerte Que llegó a competir Con niveles de audiencia Muy grande Llegando a ganar Su franja horaria Llegando a ser Programas muy escuchadas En otras partes del mundo Por repetidoras De internet Y que fue Hoy se juega Hoy se juega Manco Un antes y un después En lo personal En lo que hemos hecho En Boquense Porque tratamos de ser Un programa partidario Donde tratábamos De que los chicos de Boquense Se convertieran en periodistas Esos periodistas Buscaban información Hablaban Comentaban Y la gente nos escuchaba Y cada vez nos escuchaba más Y no importaba el premio Que se llevara El periodista O el jugador Que se transmitía En periodista Que era un concurso Un reality show Donde se iban eliminando Con un jurado Todo lo que ustedes conocen De un formato De un reality show Lo importante Es que el programa Era transmitido Por aire Por internet Y además La radio tenía Una página Youtube Entonces nos podían ver Escuchar Y ahí empezaban a caer Las entrevistas Y las personas Que de cualquier parte Del mundo Nos escribían Me acuerdo una vez Que me escribieron Desde Me llamaron Mandando mensajes Desde Nicaragua Desde El Salvador Me acuerdo que una vez Me hablaron De El Salvador Y yo les comenté Todo lo que yo sabía Sobre El Mágico González La verdad que fue Una muletilla Muy grande Porque a veces Uno llega a lugares Que no sabe Donde lo están escuchando Donde lo están viendo Donde lo están leyendo Y bueno Un saludo Si algún día Me está escuchando Esa persona Que nos escuchó Desde El Salvador Y que nos pusimos A conversar Sobre El Mágico González Qué lindo es el fútbol ¿No? También teníamos Una gran audiencia En la Argentina Porque teníamos Información de Boca Juniors Con nuestro amigo Diego Catini Y algunas personas más Que colaboraban Las peñas Nos retransmitían De todos lados Fue un éxito Aquel programa ¿Saben para qué Fue creado? Fue creado Para promocionar El club Porque un grupo De chicos Tenía el sueño De llegar a segunda vez Y el tiempo pasado Y el sueño Siempre estuvo ahí Y el sueño No murió Pero está ahí Siempre está ahí Luego La liga universitaria Otras competencias Nos hicieron Tomar otro camino Pero el sueño Está ahí Y creo que En el programa Número 10 Por ahí Porque tenemos Proyectado Y tenemos todo Agendado Estaremos compartiendo Ese sueño Y ver si lo vamos A poder realizar O no algún día Pero hoy En este programa Número 4 En este cuarto capítulo Lo que queríamos Era recordar Uno de los fragmentos Más emotivos De hoy se juega Que no tenía Nada que ver Con un participante Con el concurso Sino Con un homenaje Que el club Le hacía A una persona Que era fanática Esa persona Nos escribía en Facebook Toda la semana Nos daba para adelante Nos mandaba mensajes Nos escuchaba En el programa de radio Su hijo llegó A jugar con nosotros Eran lumitas Y bueno Este programa De hoy De hoy se juega Este Era Esta rememoración De hoy Del programa De hoy se juega Este Un homenaje Muy grande Un homenaje A todas aquellas personas Que quisieron Soñaron Jugaron con nosotros Así que bueno Quería hoy Decirles que este programa De NFC Va a convertirse Por arte de magia Y se va a trasladar A la máquina del tiempo Al año 2009 Más precisamente Más precisamente El 16 de mayo De 2009 Esto pasaba Esto pasaba En hoy se juega Programa transmitido Por el 100.9 Deportes FM Y también por internet Para todo el mundo Este Este minuto Especialmente De programa Batió Récord de audiencia Lo recordamos Y bueno Y por hoy es todo Así que escúchenlo Que les va a gustar Y como siempre le digo La radio Se cuela por tus oídos Para llegar a tu corazón Muchas gracias Por escucharnos Los dejo Con esta reproducción De ese gran programa Vamos a buscar Una madre representativa De los chicos Y bueno Este Y que sea hincha del club Estamos llamándote En este momento Me tenés que atender Y tenés que decirme Hola Eso es otra cosa Tenés que decirnos Hola Y nosotros te vamos a decir Feliz día Y capaz que hasta Capaz que alguno Te canta alguna serenata Vamos a ver ¿Estás cantando bien? ¿Estamos al aire? Hola Hola Feliz día Elba ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla Napo ¿Qué? Napo No Es una sorpresa Que te preparamos Con Mariana y con Lucas Feliz día Te estoy hablando acá De programa radio Y se juega Gracias Vos hay que te estoy mirando ¿Viste? Te mandamos un beso acá Con José Remi Y bueno Queríamos homenajear Hola Elba Muchas gracias Muchas gracias Realmente la verdad Que no me lo esperaba Qué bueno Qué sorpresa Buscamos una madre Híncha del club Y bueno ¿Quién dijimos que podría ser Híncha del club? Sino Elba Que fue una de las primeras hinchas Que se hizo hinchas del club Atletico Boquense Sí, pero que nunca los fui a ver jugar Bueno, pero siempre estás ahí con nosotros Siempre estás con nosotros Siempre, siempre ¿Cómo estás pasando con los chicos? Sí, bueno Bien Acá estamos Con Lucas Con Mariana Y acá tenemos jugadores tuyos Están Matías La verdad que una genia Sospe Y tratá Tratá de decir a ver De quién estás enamorada Y mostrarlo Porque no, no, no No puede ser Te voy a atomizar en el Facebook Te lo digas Te voy a atomizar Hoy Joselén va a decir De quién estás O vos a unas iniciales No, yo no No Bueno, decímelo por el tono Y yo lo digo Le pregunto a la gente A ver qué me aconseja ¿Vos qué le aconsejas, Elba? Que lo diga Sí Que vaya al frente Y le diga Ah, de una De una No, no No, mirá que Si no Puede pasar otra Capaz por ahí No, no Vos dale nomás Dale nomás Joselén para adelante Bueno Aparte Quería decirle Joselén A vos Gustavo Te conozco hace mucho tiempo Y sos una persona Realmente genial Genial Que siempre Has estado con nosotros Con Lucas Los he apoyado mucho Y más En el momento Que nos tocó vivir, ¿no? No hace mucho Realmente muy doloroso Y que Vos la verdad Que realmente Te portaste de diez Siempre apoyándonos Siempre una palabra Para mí Para Lucas Siempre estuviste ahí Realmente No hay palabra Para describirte Como son Como persona Me vas a hacer llorar A mí La sorpresa Era para vos No, la verdad Que lo personal Te queremos muchísimo Digo Todos los chicos Te mandan un beso Muy grande Sabemos que siempre Estás ahí con nosotros Y lo personal Vos sabes El cariño que tengo Por todos ustedes Y por los chicos Que están ahí contigo Que son también Hinchas del club Y que bueno En cualquier momento Estarán jugando con nosotros También de nuevo Sí Yo sé que Saludos Y bueno Y a Chiselle No la conozco No tengo el gusto Quiero conocerla Quiero conocerla personalmente Pero realmente Me parece Una persona Extraordinaria Que va de frente Leo todas las cosas Que pone en el Facebook Que va de frente Que la lucha Que la está luchando Y que va a conseguir Lo que ella quiere Y se va a hacer justicia Y se va a salir adelante Porque Se nota que es una persona Así Y más Que está al lado tuyo Es porque Una persona Así De primera Y la felicito Por la hija Que está Hermosa la hija A la hija A Florencia Ahora Florencia Un ratito va a hablar Y va a comentar de fútbol Que queremos que hable de fútbol Así que escuchala Porque no te vas a perder nada Me dijeron que te gustan Los Nocheros A vos ¿Puede ser? Ay No Pero es que cuando empezó El programa Justo me pusiste La canción De Los Nocheros De la madre Que es la que más me gusta Bueno Ahora te vamos a dedicar Esta canción para vos Elba Escuché un ratito Y te mandamos un beso gigante Y en esta semana Te vamos a ir a ver Porque tenemos un regalito De Boquense para vos Un beso grande Elba Un beso grande Para todos Un beso grande Para vos Y fuerza Y adelante con el programa Que está buenísimo Bueno Feliz día Elba Y pasala con toda esa gente Que te quiere mucho también Bueno Gracias Feliz día Un beso grande Un beso Gracias por la sorpresa Chao Chao Bueno Vamos un poquito de música Un poquito de Los Nocheros Y ya volvemos con el debate Estás por ese Un poquito de música Gracias. 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 Gracias.